Flavia Laos se remete contra Luciana Fuster por no respetar códigos, no merece el respeto de nadie, que era tiroso amiga cercana de Flavia Laos, tuvo duras palabras al ser cuestionada sobre Luciana Fuster y Patricio Parodi, quienes ya confirmaron que están en saliditas románticas luego que el pato terminó su relación con la actriz. Las personas que no respetan códigos, para mí no merecen el respeto de nadie, señaló en un avance a Morifuego. En otro avance, Kiera Laos, hermana de Flavia Laos, también hizo referencia a los códigos que tienen las amigas cuando se trata de una expareja, para mí los códigos se respetan, mencionó de manera contundente. Flavia Laos le envía fuerte mensaje a Luciana Fuster y agradece a su público, por ustedes estoy donde estoy. No se cayó nada, Flavia Laos estuvo como invitada en el programa En Boca de Todos, donde fue consultada sobre sus saliditas con Austin Palau, y también el reciente romance entre su expareja Patricio Parodi y su ex amiga Luciana Fuster. En ese sentido, la joven actriz inicialmente dijo que Luciana Fuster tenía una belleza propia y evitó hablar mal de ella. Sin embargo, después le dio con palo. De hecho, quiero agradecer también a toda la gente del Perú, porque por ellos estoy donde estoy hoy en día. Y si me dan abierto las puertas, tengo muchos proyectos para este 2022, que lo van a saber más adelante, y todo esto es por ustedes. Sin duda le mandó una chiquita a Luciana Fuster, ya que Luciana semanas atrás había argumentado que todo lo que ella tenía era por su talento y no por el público. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.